y qué tal muy buenas a todos soy nubes en país bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a uno no tienen si después de tanto tiempo no he estado subiendo no tickets y primero porque no hay muchas noticias de hecho van a ver qué son las noticias que pude recopilar desde la última vez hasta ahora y la verdad que tampoco estaba muy bien de la voz como había explicado en el vídeo en la review de mucho cutense y no estoy muy bien de la voz ahora bueno estoy un poco más bien mi intención es que a partir de la semana que viene como seguramente no haya muchas noticias que seguramente lo que haga es hacer un vídeo por ejemplo estoy mismo pensado grabar después de vídeo mi opinión de la primera parte de la historia de fontaine obviamente yo creo que no va a continuar la 4.1 sino que va a continuar en la 4.2 ojo puede continuar a 4.1 pero finalizará sí o sí en la 4.2 ya que en la 4.2 viene el banner de focal o si de hecho de eso vamos a hablar en este vídeo y de varios personajes es decir este vídeo se va a centrar mucho en personajes que vendrán a futuro que ya están confirmados y lo vamos a ver ahora así que sin más dilatación de a no vamos a hablar de las noticias de esta semana la primera noticia y la van a estar viendo en pantalla es una mapa general de personajes que vendrán en un futuro en game sin un futuro muy lejano algunos pero son algunos personajes nuevos que vendrán por ejemplo bueno seguramente algunos ya los conocen como es línea y línea y férmine que vienen en esta 4.0 se estos los vamos a tachar digamos bueno la 4.1 ya sólo ya lo sabemos bro y nuestro querido bro y no billet llegarán en la 4.1 luego ya tenemos a charlotte y no saben en qué 4.2 tanto va a llegar aunque algunos ya andan diciendo que vendrá en la 4.2 junto a furina que sí justamente viene en la 4.2 narconte hidro después tenemos a sigue win que tampoco se sabe en qué versión de la 4.2 tanto saldrá pero seguramente saldrá durante la actualización de fontaine hay muchos personajes que salen durante la versión de fontaine pero hay algunos como podrán ver ya casi al final que no se sabe bueno después tenemos otro personaje nuevo del cual no sé ya no se sabe no se sabe el nombre pero que también saldrá durante esta actualización de forma de fontaine después tenemos a che che bruce que también es otro personaje de fontaine otra chica de cuatro estrellas de hecho hasta ahora sólo hemos mencionado 34 con esta que son de cuatro estrellas es y charlotte que es de elemento crío catalizador después tenemos a sigue que es de hidro y es de arco y la chica misteriosa de la cual no se sabe absolutamente nada después tenemos a chef que es de fontaine no se sabe su elemento tampoco se sabe qué arma utiliza después tenemos a clorinde que si no recuerdo mal llegar a la 4.3 más o menos si no me acuerdo mal en aquel primer vídeo de ingenios que hicimos hablamos de ella y que sale es de cinco estrellas realmente usa es para ligera y es de electro igual que nadie a nadie así que me acuerdo que era la 4.4 por eso es que clorinde no me acordaba bien si era 4.3 o 4.5 pero nadie así que viene la 4.4 es de claymore geo con cinco estrellas 4 se lleva así pero es así que me la acuerdo bueno pues tenemos a dalia que también vendrá en esta cuatro punto tanto es de hidro catalizador y es un chico que bueno ahora leyendo el nombre uno puede decir que es un chico con el nombre ese bueno y el último cinco estrellas que vendrá en esta actualización que sabemos que más o menos para la 4.6 del año que viene es arlequino piro es de piro es de lanza que de hecho vamos a hablar durante este vídeo al final de este vídeo vamos a hablar de arrequino es de piro de lanza y obviamente de cinco estrellas será el último cinco estrellas de la versión de fontaine después tenemos a yori que seguramente es de inazuma de hecho acá lo estoy leyendo es de inazuma es cuatro estrellas o cinco estrellas no se sabe muy bien qué rareza tendrá al final pero sí que aparecerá en alguna digamos actualización o evento de inazuma seguramente porque su región es inazuma después tenemos a mumiger que es de cuatro estrellas es hidro y de arco y es de sumeru que calculó que tendremos algún evento también en sumeru para que estos personajes aparezcan porque no es raro no es normal que un personaje inazuma y un personaje sumeru aparezca en esta actualización de fontaine así que podemos intuir que aparecerá en algún evento bien después tenemos la que sí sabemos que aparecen a 4.5 del año que viene que es la preservadora de las nubes o cloud retainer que es de anemo es killer de hecho así que pero tampoco se sabe yo calculo que será de lanza porque también se hablaba de que ella manejaba la lanza y algo así pero obviamente llegar a la 4.5 justo antes de foca lors de arlequino que llegará seguramente para la el rito de la linterna del año que viene bien después tenemos un nuevo personaje que se llama shirk es de espada no se sabe o sea se dice que puede llegar a aparecer a cuatro puntos tanto pero no se sabe en realidad es como que no se sabe no se sabe pero tampoco se sabe su rareza porque de hecho no hay nada de hecho está confirmado que arlequino es el último cinco estrellas de esta actualización de los últimos cinco estrellas nuevo digamos esta versión de fontaine por eso es que no se sabe ni siquiera su realeza de shirk pero bueno nos cuesta no no nos quedará a esperar hasta futuras versiones después tenemos un nuevo personaje un nuevo chico que es de lee también y no se sabe si aparece en esta versión o si se aparece en la otra lo único se sabe que es un nuevo personaje de cuatro estrellas después tenemos ahí mini de fontaine que tampoco se sabe si aparecerá en esta versión o en futuras versiones posterior a fontaine recordemos que seguramente como pasó en tanto con inazuma como sumero y como el yuve como monta se agregará alguna nueva zona en futuras versiones entonces por ahí está está y mini por ahí aparezca en algunas de esas futuras versiones pero de momento este es nuestro mapa de nuevos personajes recordemos que los cinco primeros ya que están confirmadísimo obviamente furina también está confirmadísima de hecho mucho es decir de hecho clorín de navia arlequino club retaña están prácticamente es confirmada en qué versión van a salir pero los demás personajes nos quedará esperar a en qué versión saldrán pero la gran mayoría así que está confirmado que saldrá durante esta actualización de fontaine así que bueno de esto fue este mapa así que vamos con la siguiente noticia esta es una noticia que salió hace un par de días y es que ya es oficial line 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 y terminé son parte de los factores y esto por más que durante la historia hayan dicho que no son parte de los factores esto es mentira sino que se ha encontrado datos en el juego y algunos datos externos que line 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 y terminé forman parte de los factores y bueno actualmente tenemos cinco factores obviamente dos que es no todavía no son jugables aunque uno ya está por ser jugable que estamos hablando de terminé pero tenemos a otro que es arlequino que llegará recién el año que viene así que la lista sería tartaglia el arlequino line 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 y terminé sean los cinco factores que tendremos jugables por lo menos de momento veremos si para la siguiente nación atlante tendremos algún otro personaje jugable de la facción de los factores de momento estos son los cinco jugables que tendremos durante la versión de fontaine un dato muy curioso muy curioso ya que hasta el momento solamente teníamos a tartaglia como uno de los factores jugables obviamente la señora está muerta y porque escala mucha wanderer tratamos de ser todos de los factores así que no se lo considera un factores como tal así que durante esta versión de fontaine tendremos cuatro personajes de los factores jugables y algo muy curioso no que en esta nación haya aparecido cuatro personajes jugables y bueno ya estamos llegando al final y ya se ha confirmado los banners de la 4.2 van en donde vendrá furina foca los nuestra arconte hidro al cual no sé si te haré pero bueno pero lo que está así confirmado es que hayan baisu furina y si no serán los personajes de la 4.2 no se sabe el orden pero se calcula que tanto furina como si no vendrán en la segunda parte y haya tuba y su vendrán en la primera parte de la 4.2 de momento esto es lo que tenemos puede llegar a haber cambios con razón a 4.1 como no puede haber cambios pero de momento estos son los cuatro personajes de cinco estrellas que vendrán en la 4.2 siendo el personaje más esperado el de furina ya que es el nuevo personaje de cinco estrellas que vienen en esa versión y ya para finalizar vamos a hablar de dos personajes que vendrán en futuras versiones los personajes que de los cuales ya se sabe un poco más su su rareza qué elemento es qué habilidades tiene se sabe aunque bueno sus habilidades se sabe bastante poco pero se sabe muy bien que serán su rareza y todo lo más estamos hablando de charlotte y arlequino vamos a la primera rechar locha que es la de cuatro estrellas que charlotte como hablamos bien en su mapa en el mapa de personajes nuevos es de catalizador de elementos crío su rol es sanadora dato muy curioso sería la primera sanadora no no está y va a ser la primera sanadora de crío pero no es verdad que está nuestra kiki que es en la mejor cureta del juego sigue siendo la mejor cureta del juego y de hecho dicen que charlotte va a ser similar a vaisu lo cual me parece que va a ser así si es similar a vaisu va a ser mala porque vaisu no es un cureta pum es decir yo siempre que voy a comparar un cureta lo voy a comparar con kiki que es la mejor cureta del juego es decir después de kiki no hay nadie mejor es decir podemos decir que a ver no porque no hay más decir mucho dice que ven es que no sé que no no es un cureta muy bueno como kiki podría ser bárbara es decir son son personajes que mucha gente subestima pero que son personajes que te curan la vida a mano poder entonces si vamos en esa comparación es decir estaría aquí aquí bárbara y después te pones a buscar y no encontrás un buen personaje cureta digamos no han habido ese de desde estos primeros tres curetas que nos lanzaron es decir kiki bárbara y noel que tampoco no es que buena cureta es decir no ha habido un cureta muy bueno es decir lo único bueno que tiene ven es que te da un buffo con su ultimate pero cura muy poco a comparación de kiki que puede curar incluso golpeando y cura muchísimo y al igual que obviamente que bárbara capaz de barba con su ultimate es capaz de curarte toda la vida de todo el equipo entonces si vamos a comparar es decir no hay un culet tan mejor que ellos que ellas dos no pero bueno esperemos que charrot no sea la cara de como es la causa un caso similar a baisu que es un cureta malo pero ojalá que sea un cureta bueno aparte de cuatro estrellas lo cual será fácil conseguir no y además será fácil conseguir su c6 constelación número 6 pero bueno vamos a hablar ahora de arlequino la más importante seguramente de este de esta noticia ya que es lanza usar usuario de lanza piro guerra de esas cinco regiones de fontaine y además tiene esta dicha de decir yo voy a ser el personaje piro más fuerte del juego es decir de momento no sabemos mucho sobre arlequino pero obviamente al ser de lanza al ser piro al ser un dps va a decir como hasta el momento libre tiene los dos personajes más fuertes del juego que es tanto caño el más fuerte como ejecutado el segundo más fuerte en algunos casos obviamente juntado más fuerte que gaño en otros casos daño más fuerte que juntado y hasta el momento no hemos tenido un personaje que vos digas este es el personaje que puede competir con juntado y gaño bueno hay uno que es eula que físicamente una es el más fuerte del juego es decir si estamos hablando de daño físico él es el más fuerte del juego y de hecho eula a diferencia de gaño y a diferencia de juntado no pierde vida o no pierde tanta vida como si estos dos personajes estos dos personajes dependen muchísimo de tener mucha vida o de tener mucha defensa lo cual esto no aplica con eula ya que físicamente es mucho más fuerte que las otras dos bien por eso es que esta importancia de saber si esta arlequino va a tener va a venir a competir con estos con estos tres titanes que obviamente son los más fuertes del juego ahí hasta el momento no hemos tenido ningún hombre entre comillas no no hemos tenido ningún hombre que compita con estos personajes y no no tenemos ningún factor es ningún factor hace honor a su nombre que sin un factor de los que hemos jugado enfrentado hace honor a su nombre entonces por esa que tanta esperanza de que arlequino rompa con esta racha de factores malos ya que obviamente tenemos a wanderer es decir al trotamundo hace cara mucha es malo tenemos a tartaglia que si bien es bastante bueno tartaglia tampoco es que wow es súper mega poderoso como se espera de un factur y de uno de los 11 y es por eso es que se tiene tanta esperanza en que arlequino sea ese personaje que uno diga este es un personajazo no de los pato y y que obviamente la reputación de foto y vuelva a estar por los cielos ya que bueno nos han traído personajes que tampoco eran la gran cosa pero bueno en fin hasta que viaja el vídeo de hoy la verdad que no tengo voz para nada pero bueno lo dicho espero que les haya gustado si dan like comenta comparte se agradece nada nos vemos la semana que viene aunque dentro de poco como el viernes subir el review de chuchu kaisen pero nos veremos en el siguiente vídeo así que un día no 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 Gracias por ver el video.